muy bueno amigos gracias por estar aquí en master vídeos arriba está que les traigo lo que es un unboxing de una tarjeta pues que ya es un poco vieja pero como sabrán el mercado de las tarjetas gráficas al día de hoy están bastante altas el costo es bastante alto para lo que es la inversión y pues la verdad no soy mucho de lo que es jugar más que lo que es el overclocking y pues la verdad me animé a ganar una subasta en lo que es ebay en realidad esta modelo es el de la marca gigabyte la winforce gtx 770 de 4 gigabytes sin duda puede ser un modelo que en su tiempo pues rivalizaba con las más potentes hablando de lo que es la línea 7 estamos hablando de escalón del 1 al 3 estamos hablando que este es el el escalón número 3 porque luego tenemos las 780 y luego tenemos las 780 el diseño pues me pareció bastante atractivo era un modelo que en lo personal cuando fueron lanzadas en aquel entonces era un fan de este modelo ya que me fascina lo que es el estilo de los 3 fans algo que en lo personal pues me llama bastante la atención el costo porque salió esta subasta pues anda alrededor de 88 dólares la gane sin duda es una ganga para lo que ustedes pueden apreciar es un producto pues que lo considero que está bastante cuidado verdad según el comprador pues está solo la había retirado para guardarla porque la había sustituido por otro modelo como vemos aquí tenemos lo que es el pcb en la parte trasera no cuenta con bal con backplate como en los modelos que ya sabrán ustedes pero como vemos está bastante nítido lo que es el pcb de la parte de atrás lo que es el armazón o la estructura que tiene de frente donde van colocados los fans es de metal verdad es algo bastante que interesante porque los modelos que he visto de otros fabricantes utilizan bastante plástico y no lo veo resistente creo que este modelo en eso se caracterizó bastante lo que llegaba en lo que vemos el lo que el disipador pues que conlleva pues puedo apreciar que tiene un contacto pues de más de tres hitpain en la parte no sé si se puede apreciar ahí a través del fan de en medio y aquí lo podemos apreciar también estamos hablando de cinco hitpain en la parte que lo podemos apreciar que pasan directamente a lo que se con el contacto con él con la gpu o el chip de vídeo en las conexiones tenemos lo que es donde ve y un hdmi y un displayport como lo podemos ver donde ve y el displayport en la verdad pues considero que es una ganga para el precio no les sabría decir a ustedes y si esta tarjeta fue minada como muchos me podrán comentar y puede hacer de que sea mi nada o puede hacer pero indeterminadamente el costo pues no fue tan alto para hacer una inversión de esta espero de que sea una tarjeta que esté en buen estado que las temperaturas sean bastante aceptable igual le vamos a dar un pequeño mantenimiento para que ustedes puedan apreciar los resultados al respecto bueno amigos esto lo que le quería mostrar de la wind force de gigabyte la gente x 770 cualquier comentario o recomendación que me quieran hacer por este modelo pues estamos a la orden y nos vamos a ver en el siguiente vídeo chao